Hey que onda mi gente como estan el dia de hoy estaremos hablando acerca de la selección sub 20 del salvador malas noticias para la selección antes de viajar a mexico pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos y bueno mi gente como les decía el dia de hoy les traigo dos malas noticias para la selección sub 20 del salvador antes de su viaje a mexico y la primera de ellas tiene que ver con marcos casillas jugador de el rayo vallecano de españa que por lesión ha sido descartado para el premundial sub 20 de la concacaf el volante defensivo sufrio un desgarro durante los partidos disputados contra costa rica en costa rica donde el salvador empató un partido 2 a 2 y el otro lo perdió por la mínima y lastimosamente perdemos a un volante que venía siendo habitual en el esquema del entrenador español juan cortés con la selecta por otro lado otra de las bajas que va a tener la selección sub 20 de juan cortés es la de itzel colocho el jugador que recientemente acaba de fichar por el español de barcelona y en este caso no es por lesión sino que se trae se trata de una baja por falta de documentación y bueno mi gente comentarles que juan cortés en declaraciones para la federación salvadoreña de fútbol confirmó la ausencia de itzel para el premundial sub 20 por problemas administrativos y no deportivos ya que no contaba con la documentación necesaria para poder representar a el salvador ya que este proceso no se completó en el plazo establecido para el próximo torneo donde estaremos peleando por un segundo mundial de esta categoría en territorio mexicano así es que mi gente y tenían esas malas noticias para cerrar este vídeo les estaré compartiendo declaraciones del entrenador de esta selección donde también le responde al coronel galvez sobre unas lamentables declaraciones que compartió esta semana pueden encontrar ese vídeo en el canal también habla acerca de cómo vio ese partido que tuvo ante los salvos de la alianza donde el salvador perdió ese amistoso así es que ahora sí yo me despido les dejo las declaraciones de juan cortés y nos vemos en un próximo vídeo creo que ya se publicó un recorte este ya es prácticamente definitivo para esta selección sí hicimos ya un recorte importante como comentas y es verdad que nos queda el último esta semana se puede considerar el último campamento antes de viajar el lunes próximo ya daremos la lista definitiva que viaja a México pero sí de este listado van a salir los 18 jugadores de campo más tres porteros que nos pide con CACAF profe me llama mucho la atención la baja de algunos jugadores colocho el caso de casillas eso se veía decisión técnica o tiene que ver más con un tema administrativo no sé el caso de los pasaportes y otro tipo de documentación bueno todos los jugadores que están aquí obviamente tienen el aval del cuerpo técnico y tienen también como bien dice su situación administrativa o burocrática por llamarla en regla si es verdad que el caso de Marcos Casillas por ejemplo se lesionó en Costa Rica entonces no podemos arriesgarnos a llevar a alguien lesionado y que luego no pueda aportarnos en una etapa tan importante como un premundial y se el colocho hemos estado hasta última hora intentando sacarle la documentación pero bueno es un jugador muy joven muy interesante ya tenemos la información aquí ya se está dando ese seguimiento a su documentación y esperamos que en el futuro pueda seguir aportando y así podría comentar varios casos los que están aquí obviamente creemos que pueden hacerlo de la mejor manera y los que no están pues son por diferentes situaciones algunas las podemos controlar porque serían decisiones técnicas y otras pues incluso jugadores que no han podido venir porque el club no lo presta o porque el jugador en esta etapa de su vida está dándole prioridad a otra cosa entonces nosotros tenemos que ajustarnos a eso ¿Qué es el caso de Christopher Argueta? Bueno Christopher Argueta lo contemplamos ha hecho todo el proceso con nosotros de hecho estamos esperando esa confirmación por parte del club que tiene que llegar hoy entonces como teníamos que sacar el listado ayer pues se decidió no poner a Chris Argueta en ese listado pero si está la convocatoria hecha estamos esperando respuestas esperamos que sea positiva y que se pueda incorporar mañana mismo Profe buenos días ¿Qué pasó con el viaje a Costa Rica que se manejaba que no se había podido dar médico? No nosotros hablamos con la federación de Costa Rica ellos no iban a dar soporte médico allí y como teníamos un cupo para viajar pues decidimos viajar el cuerpo técnico por orden de prioridad que necesitábamos tener allí un preparador de arqueros, un preparador físico, nos llevamos un fisio para que nos recuperarais y creo que desde dirección deportiva hablaron con Costa Rica, ellos nos daban soporte médico y se tomó esa decisión pero no, ni me había enterado que se manejaba ese tipo de información fuera de algo nuestro interno que es la logística Profe, ¿qué le parece la declaración del presidente de primera división? que en la convocatoria de la selección sub-20 la mayoría son extranjeros y no nacionales No, yo no soy nadie para valorar ni para desmentir, es verdad que tenemos que intentar unirnos de alguna manera creo que es importante que él se acerque a este proceso, que tenga esa información antes de dar unas declaraciones a prensa para generar quizá ese debate porque si se fijan yo he tenido una cantidad de jugadores enorme y creo que más del 60-65% han sido de aquí del país entonces nosotros no estamos mirando si son extranjeros, si son nacionales nosotros miramos los que mejor rendimiento tengan pero ya te digo, sería importante que se acerquen posturas más que estar lanzándonos mensajes unos a otros por redes sociales o por prensa y que no favorecen en nada, sería importante que se acerquen posturas, que se hable porque al final todos queremos lo mismo, que es la mejora del fútbol salvadoreño la mejora de las condiciones y que empecemos a ver como se dice un poco la luz al final del túnel yo estoy convencido que se están haciendo muy bien las cosas por lo menos desde que yo estoy aquí he notado a Humberto que es la cabeza del comité al director deportivo Diogo, lo he notado muy enfocado en lo que se quiere y estamos contentos por eso, a partir de ahí luego los resultados obviamente nos marcan a todos, pero hay una evolución clara en muchos aspectos y eso también lo tiene que saber la gente Profe, ¿qué le ha parecido el partido de la selección contra la reserva de Allianz? ¿En el cual ganó Allianz? Muy bien, muy bien, la verdad que más allá, como te digo, más allá de los resultados que obviamente nos gusta ganar siempre a todos me quedo con muy buenas cosas, Allianz es el actual campeón y creo que la primera parte supimos sufrir en algunos momentos por la calidad individual que tienen ellos y nos plantamos bien en ese bloque con poca separación entre líneas y la segunda parte tuvimos muchas posesiones, muchos ataques, quizás nos faltó efectividad pero me voy contento sobre todo porque los muchachos ya van entendiendo la idea ya es reconocible lo que queremos hacer por parte de todos y eso es importante Profe, ¿estos muchachos que jugaron en Allianz podrían ser convocados algunos debido a su nivel muy alto de fútbol? En cuanto a la sub-20 ya tenemos el listado que hay ahora pues de ahí saldrá los que van a viajar a México obviamente si Dios quiere y conseguimos seguir preparándonos para una competencia como un mundial ahí será prioritario, igual que este año le hemos dado prioridad a los 2005-2006 que es la fecha límite de la competición pues el año que viene sería 2006-2007 por lo que entrarían otros jugadores en ese listado con más opciones porque al final el jugador a estas edades en 6 meses tiene un desarrollo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!